Música Van a estar demostrando a familiares, públicos que nos acompañan esas habilidades adquiridas durante, han estado en cursos de idioma inglés que estamos desarrollando desde 38 centros tecnológicos del país Música Actividades como estas nos motivan a seguir creciendo en el idioma seguir mejorando nuestras habilidades en el inglés y claro que este concurso en particular me ha ayudado a mejorar mi spelling, mi listening y también a tener más confianza a la hora de desenvolverme en el idioma Es una muy bonita experiencia y felicitando de verdad también al gobierno a nuestro comandante Daniel Ortega por hacer realidad estas oportunidades Música Nos encontramos en el municipio de La Concepción celebrando este logro, este alcance de la meta de dos grupos de protagonistas jóvenes del municipio que hoy estarán recibiendo sus certificados en dos cursos que es de coloración de cabello y de inglés Música Una experiencia muy bonita porque aquí yo pude reforzar mis conocimientos que había yo adquirido desde antes, he venido estudiando inglés pero ya con estos cursos verdad es una nueva oportunidad para que yo pueda enriquecer mis conocimientos porque le ayudan a uno a desarrollarse pues más personalmente y aparte de eso que uno genere ingresos ya es una ayuda extra para uno Esta capacitación está dirigida a muchos docentes que son ellos, son instructores de los centros tecnológicos a nivel nacional y ellos están aquí para fortalecer sus competencias en la parte de innovación y emprendimiento en la formación técnica y formación profesional Música Estamos retroalimentándonos para poder también nosotros enseñar a los protagonistas porque nuestro objetivo es tener un fortalecimiento de innovación, de emprendimiento tanto a la comunidad como al país Y esto nos ayuda mucho porque nosotros así podemos capacitar mejor y tener protagonistas de calidad de los cuales ayuden al desarrollo del país ya que este es un nuevo programa que se está dando, impartiendo, muy importante Música Estábamos nosotros entregando certificados de reparación de motocicleta a 41 protagonistas de dos cursos, en la modalidad sabatino y dominical que iniciamos este año, gracias a Dios y gracias a este buen gobierno Música Quería trabajar con mi hermano y mi papá, ayudarles en el taller porque siempre hemos crecido rodeados de motos entonces siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención y nunca me impidió como si soy mujer o soy hombre, da igual eso Es una gran oportunidad, una gran oportunidad gratuita y de calidad y aquí no se cobra, aquí a nosotros no nos cobran y es una oportunidad de aprovechar Música Música Música